Como niña, con juguete nuevo. Detrás de mí podrán ver la Grand Cherokee 2015, que está increíble. Y vamos a ir a darle una prueba de manejo. Te invito a que vengas conmigo. Está empezando por la comodidad. Increíble. Un tablero con solo ver hacia enfrente, sin tener que mirar hacia abajo. Puedo ver en los niveles de velocidad a los que estoy yendo cómo aumentan, cómo disminuyen. Nos veo como de reojo, sin la necesidad de estar bajando la mirada, que es peligroso. Otra cosa buena que tiene este coche, mucha seguridad. Toman todo en cuenta. El volante lo ajusté exactamente como yo manejo. Ahora nada más falta lanzarnos a la carretera y para ver, a ver, a ver cómo maneja. Increíble. Bueno, finalmente quiero agradecer a Chrysler por esta gran prueba de manejo. Se resume en tres cosas. La tecnología, el lujo, la comodidad. Impresionante. Yo voy a aprovechar los últimos minutos que tengo en esta gran camioneta y los dejo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!